puesto. Hace poco más de un mes, las imágenes impactaron cuando Carlos Santana, el guitarrista mexicano y celebridad mundial, desvaneció en pleno escenario, se temía por su salud, porque esto tuviera consecuencias mayúsculas. Sin embargo, les traigo las mejores noticias porque ¿qué creen? Carlos Santana regresó a su tierra, Guadalajara. Desde ayer, tremenda guarapé, tal son del mariachi, se dejaba seducir por su casa, Guadalajara, un exclusivo restaurante. Los envidiosos decían que no era Carlos Santana, que era un imitador, un fantoche que estaba haciéndose pasar por Carlos Santana. Pues ¿qué creen? ¿Qué? Que Pocar no se quedó con las ganas y decidimos salir a buscarlo. Lo buscamos por cielo, mar y tierra y lo encontramos. Las acudió a los chilaquiles, el platillo predilecto de Guadalajara para el mundo y de esta manera lo encontramos, en exclusiva por usted y para usted. Decían que no era, lo siento muchachos, aquí se los traemos, se las dedico. Fue en julio pasado, cuando el espectáculo se estremeció al ver desvanecer sobre el escenario al guitarrista jalisiense Carlos Santana, mientras ofrecía un concierto en Michigan. Hoy, hay muy buenas noticias, Santana está en Guadalajara, su tierra, y así se le vio en un exclusivo restaurante al son del mariachi. Este día por la mañana llegó a consentirse a los chilaquiles, en plena avenida Patria, el platillo por excelencia de Guadalajara. Carlos Santana les ordenó y pidió unos dos rancheros acompañados con chilaquiles, un tequilita doble, y un chocolate, y un café de olla. Todos coincidieron, venía de buen humor, su semblante era saludable y se mostró amigable con quien se acercaba. Pues sí, se acercaron varias personas a tomarse fotografías con él, ya después así como que, pues ya, no lo dejaban ni desayunar al... El cuerpo de servicio del restaurante aprovechó para tomarse la foto. Por cierto, que quedaron contentos, pues se mostró generoso con la propina. ¿Cómo fue la propina? Queremos saber. No, en efectivo. En... ¿Cuánto dejó? 500 pesos hasta eso. 500 pesos de propina dejó Carlos Santana. Oiga, pues vale la pena, a tu pueblo. Ahí va el ídolo, repartiendo sonrisas en su tierra, visiblemente sano, y siempre atento con quien le da su cariño. Mira, vean las otras fotos. Qué guapo estoy, ¿no? En la cámara, Antonio Álvarez, Televisa Espectáculos, Adrián González. Así ahora, frío un huevo, con chilaquiles, allí en la mesa donde desayunó Carlos Santana y que, por cierto, las cámaras de Kepoca ahí estuvieron. Gracias a Karina, por cierto, y a César Cocío, mis íntimos amigos que también estuvieron platicando de viva voz con Carlos Santana. Eso no es, muchachas. Pues sí parece, ¿eh? Yo sí parece. De todas maneras, yo también ya dije, mándenme más fotos para confirmar, para demostrar que sí era, para que les quede claro quienes dicen que no es, ¿no? Claro. Oye... Pues ahí lo tienes. ¿Sabes qué es lo mejor de esta nota? ¿Qué es lo mejor? Que meses pasados, apenas hace unas semanas se decía, está por los suelos, está muy enfermo, se desvaneció, se temía por su vida, y hoy, comprometido siempre con usted y para usted le traemos las imágenes. Está sano, alegre, contento y en su tierra, Guadalajara, que es su principal vitamina. Oye, ya me dio hambre con eso, que rico se veía el desayuno que tuvo. Vámonos a otra información, es que Yuri ya está lista para...